Tiene que ponerse su tapabocas. ¿Alguien más tiene cita? No, no tenemos cita, pero estamos esperando. Me exigen, por favor, me exigen, por teléfono, por mí. Son a México, son los que tienen cita. Ok, entendemos que son los que tienen cita, pero hasta hace un momento dijo que habían agendado a 125 y 125 personas en los guardados. ¿Será que nos podrían atender? ¿Cómo que no han pasado? Porque apenas son las 9. No, no, por eso, por eso, pero podemos esperar. Ni siquiera son los indignantes, son los indignantes. Mi pregunta es si no ha venido y es que no tenemos cita. La respuesta, no, señor, hay que hacer cita en México. Ok, necesito algunas preguntas. Yo como les dije, me llamaron, pero no me dieron ni límite, me dijeron que viniera con la misma cita. Pero tengo que checarlo, ok, y ahorita bajo. Ok. Ok, ¿alguna otra pregunta? Yo no tengo cita, pero... Ok, ya la respondí, ¿verdad? Yo estaba llamando desde el día que vi el anuncio, estaba ya, me llamo, pues no me toman la llamada. O nos cuelgan, no. Es una irresponsabilidad por parte de la gente que trabaja ahí. O sea, perdemos día de trabajo, señora. El día de hoy, hasta que se re-asigle. Ya todos se les hablaron para re-asiglar, sino que no dejó datos, no le puedo decir. Pero ¿por qué si cancelaron el día 23? ¿Por qué no re-agendaron las citas otra vez? Todas las citas se re-agendaron cuando no tenían cita. Ya estamos aquí, me quiero imaginar que a nadie le re-agendaron, porque por eso estamos aquí y ya no hay cita para que entra. Ah, ya ves, la que uno le dice la verdad, ya se van. Sí, a mí tampoco me llamaron ni nada, yo ya tenía para el 25. Yo tobo el 23 aquí. Uh-huh. Bueno, aquí, háganse más atrás, vamos a visitar. Uh-huh. ¿Para, padre, para este lado? Ah, una pregunta. Porque a mí me la cancelaron quizá en Red Bank, pero yo la tenía aquí. En Red Bank nosotros no estamos atendiendo. ¿Cómo sí? Pero no, 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 nos cancelaron de Red Bank, nos dieron que vinieramos aquí. ¿Y a las 10? No, necesito el número de confirmación. No, es lo que pasa que me la cancelaron. No, 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 no. Con la confirmación del otro día. No, no. No, no, la hoja de confirmación que dice confirmación es... No, no, no. ¿Qué, qué, 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 qué. Nah, no, 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 no. Necesito ver la hoja de confirmación el día anterior. ella ya sabe tu nombre ella sabe que tú estás ahí pero tú tienes que esperar a las 11 ella ya sabe tu apoyo es a las 11 ya yo di tu nombre y arriba 10 de la mañana por favor dijeron vengan 15 minutos antes no podemos tener a todas las personas allá arriba solamente estoy pasando por horario de 6 en 6 porque no puedo tener a muchas personas solamente podemos aceptar personas con cita las citas están llenas y las citas se hacen vía metitel todas las personas que van a venir el día de hoy tienen cita vía metitel yo le puedo comprobar si ustedes no pueden hacerlo solamente podemos atender emergencias con corvarios si ustedes no comprueban emergencias con mucho gusto el gobierno federal pidió que este año se pagaban un 30% de las personas tienen cita con emergencia comprobable ustedes traen comprobantes con un número que es 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 un número 2, 2, 7, 3, 1, 0, 9, para que le reasignen la cita, no para que le den cita, solamente para los que no tuvieron las semanas que tuvimos de cuarentena y que reasignamos cita, no les llamamos porque no teníamos acceso. No, 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 no. No, 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 no Porque su negocio es hacer citas, para eso se les contrata. ¿Me explico? Entonces no pueden venir así, tenemos todas las citas llenas el día de hoy. Yo tengo dos años y yo no puedo hacer nada. Yo entiendo, porque no tengo ni presupuesto. Bueno, nosotros abrimos desde agosto del año pasado. Estamos trabajando desde agosto. Y no contestan por internet, por internet, por internet. Y no contestan por internet. Yo les recomiendo o que hablen muy temprano o hablen en la noche. Porque ellos están de 8 de la mañana a 8 de la noche, lunes a domingo. ¿Alguna otra duda que sea diferente? Yo tengo cita de 10 de la mañana. Todavía no estoy pasando las 6, son 9 y media. ¿Y usted no puede...? ¿Para yo pasar a su baño? Allá, señora. ¿Y usted no nos podría hacer una cita para venir mañana? No, no controla maxi chichet, señora. ¿Cómo? Solamente maxi chichet puede hacer la cita. ¿Cómo? Pero si no contestan. Pero no contestan. ¿Por eso está la cita llena, señor? Porque si contestan. No. No, no contestan. Están llenas hoy y mañana. Mi nieto fue hasta penas. Y casi todo el mes de abril. Hay citas hasta mayo. Y no le contestan. Lo siguen intentando. Yo les recomiendo que si tienen familiares, que cobre la escondida por internet y no contestan. No, señora. No contestan. O haga una decisión, denos un pase a cada uno. Si no viene uno a la otra. Si, para mañana. Para ver otra vez. Para poder pasar a hacer nuestro pasaporte. ¿Qué? ¿Cómo dijo? Un pase a cada uno. ¿Un pase para qué? Para pasar a hacer nuestro pasaporte. Ok. Te voy a hacer verdad. Me da mucha pena. Marte el 1. Marte el 1. No podemos hablar las dos. Permiso. Ay, qué truce. Adiós. Ec oleh el Norte Spirit. Adiós. UNA EUGGRABIA. Adiós. ánruita o suspenétiles. Aparte de répanta. Adiós. Cont Burlas. Chila. Adiós. Adiós. Borla. Miniro. Adiós. Adiós. An. Simif.